¡Suscríbete al canal! 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 ¿Has salido volando, amigo mío? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, por aquí no. No, por aquí no. La puerta del templo está cerca. Mira el mapa. Aquí no hay nada. Me has hecho perder el tiempo con tus inventos. ¿Estás poniendo en duda mi honor? ¿Tu honor de soldado? No me hagas reír. Puedes romper tu contrato, pero yo también soy libre. Y me gusta la violencia. No me he expresado bien. Existe una lista con las reliquias que saquearon de la tumba. Puedo llevarte a ellas. Es una buena alternativa al templo. Eso no es lo que quiero. ¡Mírame a los ojos cuando te hablo! ¿Quieres lo mismo que yo? Sí. Bien, estamos de acuerdo. Encuentra el templo. Y quizás salgas con vida de esta. Un placer trabajar contigo. ¡Ayuda! Ya acabo de oír. Ciudadano. ¡Vale, caos! ¡Fantasmas! ¡Ayuda! ¡Atrás, Espíritu! ¡No me acerques! ¡Atrás, Espíritu! ¡No me acerques! ¡Atrás, Espíritu! ¡Aaah! Descansa en paz. Te da lo mismo, ¿verdad? Claro, si estás muerto. Merci, Monsieur. El mapa. Reliquias robadas de Don Poirier en la biblioteca de la Abadía. El manuscrito... Deben estar ahí. ¡Atrás, Espíritu! ... Atención en los dos. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.